Otra no... Espérate, ¿de qué grupo soy el 10? El 10 Ya la he puesto, ya la he puesto yo ¿Nos vamos? Sí Comentar si queréis Espérate, no es que no encontró el otro ahora Está grabando Ah, está grabando Pues muy simple, que no habéis puesto... Muy visual Excesivamente simple Sin embargo, en el tiempo no lo habéis puesto nada simple Y lo habéis puesto con un minuto o treinta segundos Cuando lo que quiero que pongáis es MM2.SS En el tiempo de información, de organización, de actividad motora Había faltado la actividad motora dentro de objetivos Objetivos Golpear de motores Golpear con el balón a los rivales Y esquivar o atrapar el balón no es un objetivo motor Eso es un objetivo de consecución Objetivo motor es que es lo que estáis trabajando cuando estáis realizando eso Cuando estáis realizando los objetivos de consecución Y entonces, mantenerse en el círculo también sería un objetivo de consecución Y ser el último participante del círculo Que es el que consigue la condición de victoria Sí podría ser el objetivo meta Los demás, porque son unas cosas que se ven unas líneas muy finas, muy chicas Y sobran esos títulos tan grandes Cuando lo que tenéis que hacer, si queréis hacer lo visual, mucho más grande Ahí la intensidad y las cosas estas Las justificaciones y las calificaciones estas, pues están bien Pero yo diría que igualmente pusieseis más chicos los iconos Y pusieseis como un poquillo de más Pero vaya, utilizando las plantillas del 30x3 Bueno, pues yo soy Raúl Y junto a mi compañero Daniel Os vamos a presentar nuestro juego tradicional Que es el 1-5 A ver El principio de todo Nos vamos a dividir entre Corazones, picas, tréboles Y diamantes A ver El juego consiste en una serie de 3 toques En el cual el primero Vaya a gritar 1 En el segundo se va a gritar X Y en el segundo se va a gritar 2 Bueno, en el tercero se va a gritar 2 En el único en el que podemos golpear fuerte el balón Es en el 2 Y si te golpean en el 2 Te eliminan ¿Qué puedes hacer para que no te elimine? Pues bien Coges el balón O bien Lo esquivas Para esquivar Solo se puede hacer O saltar Abrir las piernas Moverse Pero los pies quietos Saltar sí Pero me refiero No te puedes mover Estar aquí No Solo podéis saltar O coger la pelota ¿Vale? Pues vamos Vamos a empezar Perdón, perdón Eso es Si coges la pelota Y elimináis Alcabia 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 Si puede ser, si puede ser, un toque de dedos. No, 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 no. 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 No, 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 no.